Hola que tal amigos de Gameplay Mexicano, como están? Les habla su cuate Eiji Biner Y bueno, este video rápidamente es solamente para promocionar la sección de retos de Gameplay Mexicano Y explicarles como va a estar la onda, no? Ya saben que ustedes, lo que el reto consiste, ya lo saben, es que ustedes nos van a decir que armas usar, que attachments usar Que granadas, que equipo, que perks usar, o sea, toda nuestra clase ustedes nos la van a decir Para que nosotros hagamos un Gameplay en el cual quedemos con un score de más de 25 kills Y que no nos maten más de 10 veces Y además ganemos el juego, no? Así van a ser las reglas, ustedes ponen la clase, nosotros hacemos el Gameplay con estas condiciones Y en caso de que no lo lográramos en menos de una semana Entre todos, ya sea ustedes como suscriptores o nosotros como administradores, moderadores y narradores Y bla 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 Vamos a poner un castigo para la persona que no lo hizo Lo tendrá que realizar por medio de su webcam o como sea que es el castigo Bueno, lo tendrá que hacer, no? En eso consisten los retos Ustedes nos ponen una clase, nosotros hacemos un Gameplay con esa clase Donde quedemos así, 25, 10 o más Y lo subimos a nuestro canal Para eso es este video En este video, como podrán ver cuando mueven el mouse por encima de la pantalla Podrán ver que aparecen cuadritos En esos cuadritos, cuando le den click, es un link a nuestros canales personales Ya sea el de Chema, el de Azteca, el mío También van a poder retar a otros miembros del canal Ahora ya va a ser retos para todos Pero bueno, estos cuadros son para eso Para que le den click Y en el canal personal de cada uno de nosotros vamos a subir El gameplay con el reto ya hecho Porque no queremos saturar gameplay mexicano Con puros retos y puros retos y puros retos Entonces los retos van a estar resueltos en nuestros canales Y por favor, si quieren meterse para comprobarlo Aquí le pueden dar click para que vean los retos de esta semana Este fue Agbider Los saludo Hasta luego a todos los suscriptores Y un saludo para toda la banda